¿Qué es la reforma que crea el Sistema Nacional de Transparencia? Eran poco más de 200 las entidades públicas que estaban obligadas a ser transparentes y a rendir cuentas. Hoy son más de 800. Y entre ellos están los partidos políticos. La exigencia de la sociedad hoy en día en el combate a la corrupción creo que es clara, el mandato es evidente. Y a lo largo de estos seis años, dentro de los cambios estructurales, fue la creación de un sistema nacional anticorrupción. Es una tarea que aún falta todavía mucho por hacer en este campo. Estoy convencido que en la próxima administración, al inicio de un nuevo gobierno, habrá mejores condiciones para la designación de los funcionarios que están pendientes y que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que la experiencia de estos seis años y lo que se pueda recoger en prácticas que hay en otras partes del mundo, en mucho puede enriquecer el modelo que hoy tenemos. Modelo que no teníamos. Hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción. Sexto informe.